MÁGICA Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Má chica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que música de nueva era A mí me dan pedo donde sea Má chuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más MÁGICA 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 Dale lenta el golpe avisa Vino conoce Julissa Vengo con MÁGICA 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 Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que música es nueva era A mí me dan pedo donde sea Más chuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Dale lenta, el golpe avisa Vino con o se chuliza Más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera Qué música de nueva era A mí me dan play donde sea Más chica que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Dale lenta el golpe avisa Vino conoce Julissa Más chica, más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que música de nueva era A mí me dan pay donde sea Machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Dale lenta el golpe avisa Vino conoce Julissa Vengo con la buena Más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper frontera Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan Más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera Que música de nueva era A mí me dan pedo donde sea Machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica Más chica, más chica, más chica, más chica Dale lenta, el golpe avisa Vino con no sé Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Ani